hola hola somos on demand y estamos on demand como cada semana en todos los medios de el multimedia online somos maximiliano brown y anaisis villegasárate hoy vamos a hablar acerca de los emojis se puede hablar de los emojis y porque no sé pregunto es bastante interesante es interesante un código que apareció para decir aquello que en el lenguaje escrito no podemos decir que nos falta esto a mí que me gusta gesticular mucho como las manos en la cara o si estoy ocupada es como que los emojis existen desde hace muchísimo tiempo de hechos como emoticonos como dicen los españoles como desde mucho tiempo antes usábamos aquellos signos lingüísticos que son parte de la lengua por ejemplo de nuestra lengua escrita los dos puntos y el cierre del paréntesis para hablando hace 30 años cuando comento estas cosas siendo prehistoria de la comunicación digital que es bueno que esta generación sigue usando todavía los clásicos aparecieron los emojis aparecen las aplicaciones de mensajería instantánea actualizaciones actualizaciones hoy son parte de nuestra vida cada año hay un consorcio que es un icon que define qué nuevas incorporaciones vamos a tener creo que vamos a tener antes que termine el año otro programa hablando de las nuevas incorporaciones porque esto sucede siempre en el último trimestre del año el año pasado lo dieron a conocer en septiembre cuáles fueron los nuevos emojis de 2021 estamos esperando los de 2022 saber cuáles son los que más utilizamos bueno hay bastante para hablar de los emojis no utilizamos siempre los mismos emojis no yo creo que por temporada utilizamos ciertos emojis es como que hay aparece este nuevo listo lo usamos después como que quedan en el olvido los diferentes estudios científicos relacionados con los emojis porque aunque usted no lo crea son un tema que se estudia muchísimo porque son parte del uso cotidiano de nuestra propia comunicación entonces es un tema de estudiado parte de los resultados en los que coinciden la mayoría de estos estudios es que utilizamos con frecuencia aquellos emojis que implican menor riesgo y qué quiere decir menor riesgo que sería riesgo para un emoji y cuando nos comunicamos cuál es el riesgo mal entendido exacto que la otra persona no interprete lo mismo que yo estoy queriendo decir eso es riesgoso hay moche con mayor polisemia que pueden tener otros significados y varios significados diferentes pero yo creo que dependen más no de haber no solamente el contexto sino en el país que estemos y aparte no solamente eso el país cuestiones culturales están relacionadas con la interpretación que hacemos pero lo que se necesitan de los dos lados es que quien emite un mensaje quien lo recibe manejen el mismo código y entiendan lo mismo de cada uno de esos emojis si no habrán en este caso para evitar malentendidos lo que sí está comprobado y hagan la prueba de ver del desafío es que existen varios varios desafíos de este tipo de comunicar mandaron los primeros cinco emojis que aparezcan en tu lista cuáles son los más utilizados si lo hacemos veremos que suelen ser con frecuencia los mismos por ejemplo en nuestro país desde hace años que el más utilizado es el corazón el corazón rojo si se utiliza para muchísimas cosas pero siempre tiene que ver con asociaciones positivas es el me encanta sí o el otro que sería al decir fuerzas el bracito es un éxito es un deseo de éxito también no hay otra interpretación hay otros emojis que fueron diseñados para una cosa rápidamente se entendieron para la otra se las manitos juntas para decir gracias o como signo de oración son dos manos enfrentadas chocándose nadie lo interpreta así en muchas interpretaciones lo entienden lo entienden de esa forma es como se van generando los emojis y lo que decíamos también es otros que eran claramente tenían un significado determinado pero el lenguaje es de quien lo utiliza es de la apropiación que hay como lo utiliza también como lo utiliza hay veces que lo utilizamos para decir otras cosas claro ejemplo es lo vamos a dar con una modificación que hizo hace unos años apple en particular con el durazno el melocotón para otros países lo tuvieron que modificar porque era muy parecido a glúteos entonces el uso era para cualquier mensaje que tenga alguna asociación con esto de hecho lo modificaron para que parezca más una más una fruta como éste podríamos dar tantísimos ejemplos que cada uno de quienes nos están escuchando viendo lo saben perfectamente porque tienen un significado claramente determinado muy explícito también no que lo podemos cambiar por eso digo hay algunos que los utilizamos para el bien si se quiere decir y otros que todo es para el bien siempre y cuando cumpla la intención comunicacional yo le quiero decir algo a alguien la otra persona lo entiende de esta forma el mayor riesgo es el malentendido o que no se termine de completar lo que esperamos que se complete que lo que quiero decir sea entendido de esa forma por eso esto que comentábamos antes los más utilizados son los que implican menos riesgo si cuando uno quiere ser más jugado decir bueno a ver qué vas a entender de éste o los más concretos que se terminan asociando por una cuestión visual por parecido visual por el resto de lo que estoy diciendo si hay veces que vemos un emoción si se equivocó o me quiso decir algo particular es como que tienes que bueno por ahí tratar de adivinar qué es lo que te está tratando de decir vale la redundancia pero a ver vimos que en la nueva actualización de whatsapp tenemos las reacciones que son las básicas que no le van a errar aún para que haya un malentendido como el de las manitos agradeciendo porque muchas personas creían que era esto chocar pero no en realidad es agradecer o en forma de oración un montón de cuestiones más también tenemos la otra muy que es de sorprendido el corazón el de riéndose y no es casual lo que sucede con la incorporación de las reacciones por ejemplo en whatsapp en facebook o aquellas que pasan del me gusta del like para algunas del incorporar reacciones como el caso de whatsapp y cuál elegimos y cuál que creen que fue la pregunta de quienes desarrollaron la aplicación la que más se usa porque lo que les interesa es que quien la esté buscando encuentra el resultado de eso y en los países occidentales hay una coincidencia en las más utilizadas son las que han puesto como reacciones por ejemplo en servicio de mensajería de whatsapp y tienen que ver con esta relación menos riesgos se entiende claramente es transparente entre lo que yo quiero decir lo que voy a recibir y lo que aparece pero cabe aclarar pero 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 siempre hay un pero siempre nosotras siempre cuestionamos a ver para mí fue como una especie de prueba teníamos estas reacciones ver qué onda qué tal pero ahora se incorporaron en realidad todos los emojis en las reacciones ahora salen más no todos hoy los emojis del consorcio unicode son más de 3600 si antes eran 716 o sea es impresionante como han crecido y todos los años bueno link or para argentina la incorporación del mate fue casi como haber ganado un mundial sin haber perdido de la incorporación del mate habría que ver qué tan utilizado terminó siendo después de tanto de tanto tiempo pero la argentinidad al palo nos sentimos genial aparecen demandas de diferentes países de determinados grupos de interés de solicitar a este consorcio con diferentes estrategias desde campaña que algunos corporen determinado emoji sí pero hay algunos que resultaron y otros no a ver en caso de argentina gano el mate en caso de españa la país pero después hubieron otras personas que reclamaron la copa del vino blanco qué pasó la rechazaron y hay un porqué ahora la gente no se pregunta no es como que ni siquiera hay algo que suelen ser de un interés particular y en el caso de argentina era necesario en las conversaciones poner el mate si la copa del vino blanco afectaba si una bodega de california que termina pidiendo haciendo este pedido en realidad no no le dan importancia al pedido como cualquiera puede pedir si queremos que incorporen tal o cual hemos y el tema es que les sirva que sea utilizado y que sea algo que esté faltando para comunicar una parte de ese mensaje que queremos dar ahí están los emojis vienen a comunicar esto vienen a decirnos algo es lo que simplifica el mensaje lo que nos permite redondear lo que nos permite darle sentido a nuestra conversación o resumir muchas veces si demasiado ok hay eso hacen los padres para venir a buscar entiendo hay muchos para viejos no quiero decir que los papás seamos viejos por supuesto pero es como que me estresa porque hay toda una generación hay toda una generación que cree que por ejemplo el moche con sonrisita es de viejos sin cual el de los de las lagrimitas sonriendo con lágrimas es una emoción utilizamos una generación un poco más grande y bueno lo vamos a averiguar enviarnos no para saber cuáles son los emociones que más utilizas vamos a preguntarnos esto vamos a ver si en la rehoja utilizamos los mismos interesante bueno nos vamos a ver en el próximo programa de on demand no olvides seguirnos en nuestras redes y nada eso somos on demand somos on demand y estamos on demand